Muy buenas chicos y grandes, estamos en un nuevo vídeo que hace ya mucho tiempo que no subía vídeo, un poco más de una semana y es que he estado muy liado estos días y no he tenido tiempo prácticamente de grabar vídeo, aparte también de la pereza que me daba, pero bueno, vamos a dejar la pereza a un lado y vamos con un control de la guardia civil que prometí ya hace bastantes semanas que lo iba a hacer y bueno pues he visto, hoy he visto la luz, he visto el momento de grabar este vídeo Bueno os enseño un poquito, tenemos aquí un Citroën C4 de Carlos Luca, un Run Robin de Carlos Luca, los uniformes de Carlos Luca, las señales de Carlos Luca, todo, todo es suyo menos un Jeep que tengo aquí al final, joder es que me ha pasado control que me he montado aquí en un momento, menos este Jeep Grand Cherokee Gamer lo ha pasado Alphonse X04 que lo tengo ahí, bueno pues digamos de, como todos los coches ¿no? de actores secundarios digamos ¿no? ya que el protagonista pues voy a ser yo y mi coche que es o este o el Nissan Stelvio este o sea el Alfa Romeo Stelvio que también lo tenemos por aquí, he puesto dos, lo tenía puesto antes en medio de la calle pero es que los coches no pasaban así que bueno he decidido pues ponerlo aquí dentro y aquí en este trozo aquí no hay ningún coche porque es que se quedan atascados no sé por qué pero bueno este está aquí solito el pobre, no pasa nada los coches como ya sabéis los capto aquí en el círculo rojo, se detienen en el azul y ahí bueno pues hago lo que sea pero bueno antes de continuar con el vídeo quería comentaros un videojuego que están haciendo aquí unos compañeros de GTA ¿vale? que se llama alerta de emergencia 112, es un videojuego, bueno se lo están haciendo desde cero vamos, lo están haciendo desde cero, o sea con su mapita y todo ¿vale? hoy no os voy a enseñar imágenes del juego, intentaré enseñarosla en la próxima actualización que hagan pero el juego tiene muy buena pinta ¿vale? lo está haciendo, uno de ellos es el mismo chaval que ha hecho el Jeep Grand Cherokee ese que tengo ahí al final ¿vale? es Alfonsi está colaborando también Mmods y no sé quién más me comentó, voy a comprobarlo me olvido de alguien, no sé de quién, ¿de quién? ¿de quién me olvido? ¡ay! Zombi, Zombi, que también me pasó algunos mods suyo y también he hecho, he subido vídeos con mods de Zombi vale pues esas tres personas están haciendo un videojuego que se llama alerta de emergencias 112 os voy a comentar un poquito sobre el juego ese ¿vale? que tengo por aquí información bueno, el juego consiste, bueno, básicamente lo que se hace en GTA, ¿no? solo que en GTA, bueno, pues es GTA no es un videojuego dedicado a la emergencia, simplemente pues vas a recibir una llamada, ¿no? y vas haciendo avisos, es simplemente, bueno, pues un LSP de FR, pero, eh, hostia, me acabo de fijar en los reflejos de la furgoneta coño, ¿ya decía yo que se veía rara? ah, amigos, tío, mirad cómo se refleja, lo de guardia civil y los reflectantes, cómo mola bueno, lo que os estaba diciendo, ya me he desviado, joder, eh, ¿por dónde iba? vale, es un juego como LSP de FR, ¿no? va recibiendo avisos y lo pasa haciendo, no tiene más lo que pasa es que está en desarrollo, todavía está en base super mega hiper, pre, 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 pre Alfa, ¿no? eh, que, hostia, ya hostia, me acabo de dar que se le llama así, ¿no? lo dicho, en la próxima actualización os enseñaré algunas capturas o algún pequeño vídeo del juego Para que os vayáis haciendo la idea de Como es, y nada, me dejo ya de De hablar tanto y vamos a empezar el control A ver ese coche que viene por ahí Tú Quietecito Vale, vente pa'ca Ahí, sin atropellarle Muy bien Joder, me paso con el control Es demasiado grande Bueno, vamos a ver, caballero Esto es un control rutina Ostia, aquí no es ¿Qué tecla era la F8? F9, vale Esto es un control rutinario de la Guardia Civil Me va a dejar usted la documentación del vehículo ¿Cómo era esto? Aquí Vale Vamos a pasar la matrícula del vehículo A la base Vale, está registrado El nombre de Wanchang Ok, Wanchang Vale, este no sé si es Wanchang, vamos a ver si me da la documentación ¿No? Records check Vale Eh 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 Alertas Eh Sospechoso Está Ostia, que era On Parole No me acuerdo Creo que era No era libertad condicional o algo así Espera, te vamos a buscarlo en el traductor de Google Que es que Ostia, sin conexión a internet Vale On Parole es en libertad condicional O sea, es lo que yo he dicho Ahora For possession with intent to sell Vamos a traducir eso Vale, está en libertad condicional por posesión con intención de vender Posesión, imagínense, la posesión de drogas Vale, tiene la licencia Eh Vehicle Vale, tiene la licencia de coche Vale, perfecto Estas son las multas que le han puesto Y los Digamos Las antecedentes que tiene, ¿no? Pero, ¿cómo se llama el hombre? Pero yo no sé cómo se llama el hombre No me sale aquí el nombre Bueno, pues lo tenemos que hacer de otra forma Eh ¿Cómo lo hacemos? Es que no me A ver Ostia, le he dado para que se vaya sin querer Ole ahí Con dos cojones Bueno, no pasa nada Vamos a parar otro Vamos a parar otro Tengo un problema con el SPDFR Es que todos son problemas Y es que me monto en los coches Y suena la radio Y no sé cómo quitarla No sé si sabéis vosotros Pero es que no hay manera de quitarla O sea Si me monto en un coche ahora mismo Me saltaría el copyright en el vídeo Por todos lados Y Y no sé No, no O sea, no, no, no puede ser esto Tú Frena ahí un poquito Porque tú te vas a venir conmigo A ver el del Audi este Ostia, el otro Bueno, claro Es que no me ha dado tiempo Vamos a hacer control de alcoholemia No, que esto es un control de alcoholemia Vale Buenas noches, caballero Esto es un control de la Guardia Civil Me va a dejar usted la documentación Del vehículo O sea Su documentación y la del vehículo De acuerdo Vale Joder O sea Está en libertad condicional Por prostitución Madre mía Me está viniendo aquí todo chungo Vamos a ver Vamos a comprobar el vehículo Matrícula 82 Hotel Oscar Oscar 985 Andrew Parkinson O Parkinson Para los amigos Bien Me parece Está todo bien Vale No hay problema Vamos a hacer El control de alcoholemia Vamos a hacer aquí La prueba de alcohol Un poquito lento ¿No? Valorado positivo En la prueba de alcoholemia Y eso va a suponer Una multa Joder con las teclas Rotsis assistance Requiem medical transport Vale Traffic infringement O en el vehículo Detente del truck Vale No sé si se va A poder ir Con el vehículo No O sea Voy a tener O sea No Creo que se va a tener que bajar Y que el vehículo Se lo lleve a otra persona Traffic infringement Graf test Aquí Pero ¿Dónde está El de Borrachillo? No está No está Bueno ¿Qué hacemos entonces? Bueno vale Le vamos a poner Ya que no es muy alto El El este Lo que es el El este de alcoholemia Le vamos a poner una multa Y que se Vaya Vaya Ya se ha ido Que velocidad Bueno vamos a parar a otro Vamos a parar a otro A ver quién va a ser Mi víctima Mi viticlima Va a ser Este Yo estoy parado Tuso Ya Hay Uy Uy Gira Ha girado por los pelos Muy buenas Noches Caballero Le vamos a hacer Un control De alcoholemia Vale Que vamos a estar Un poquito Raro con el coche Déjeme la documentación Por favor A ver Bueno joder Uno que Que no tiene nada pendiente Ni que está totalmente limpio Menos mal Bueno Tiene licencia de armas No sé si había alguna forma De registrar el vehículo No sé si me pongo aquí Hostia no Así lo que hago es que se baje Bueno Mira mejor Vale Me vas a decir Como te llamas Porque no sé Como te llamas Voy a hacer Bajarse Bajar Que se bajen todos Y terminamos antes Aegis Redding Vale Vamos a comprobar El vehículo Joder macho Es que hay tantos controles Que no me aclaro A ver No F9 Vale Voy a comprobar La matrícula Del vehículo Está nombre de De Katie Rodes Vale O sea no está nombre De este chico Ok Le voy a preguntar Si ha bebido algo O ha tomado drogas No vale No ha bebido No no ha bebido No ha bebido Vale A ver Dice que tampoco Que no Que es Juicy Muy bonito todo Vale Voy a hacerle El test de alcohol A ver Cuanto da Vale Ha dado negativo En el test de alcohol Bueno Pues el hombre este Se puede retirar De acuerdo Puedo volver A su vehículo Caballero Y puede continuar La marcha Bien Vamos a parar otro A ver ese Ya que estaba En el punto rojo Que venga para acá ¿Dónde vas? Hostia no ha parado Ah y que ha salido Un error Bueno no pasa nada Vamos a Hostia ese se me ha escapado Hijo de puta A ver otro Camioncito No que la liamos Vaya porque ahora No va a venir nadie Pues nada Se ha quedado buena noche ¿No? Se supone que este vídeo Lo estáis viendo Un viernes Y el próximo vídeo Lo intentaré subir El lunes Este no se me escapa No ha querido parar No ha querido parar Se ha saltado el control Bueno Ya la Me va a empezar a sonar La radio en el coche Y la vamos a liar No ha querido parar Bueno pues te vas a cagar Me llevo este ¿Dónde está? Hostia se ha bajado ¿Qué coño? What the fuck Tírate al suelo Nada Me lo llevo detenido O sea Es que es raro No entiendo nada Tengo que averiguar Lo de la radio Macho Me está rayando mucho El tema de que suene La radio al subir A los coches A los policiales Digo Me va a dejar arrestar Muy bien Ahí está Detenido Por resistirse al arresto Y Te va a venir conmigo Follow me Vente para acá Machote Vale Date quieto Date quieto Vale Le voy a cachear Canel de pez Da un pata Aquí Vale Le voy a cachear Para Se ha soltado la esposa Para Para coger su documentación Vale Lleva Hostia Que era un knife Ah Era un cuchillo Una Esto Un mechero Unas llaves de coche Y una porra de policía O sea Lleva una porra de policía Hostia No me acuerdo Ah vale Caleb Anderson Caleb Vale Se llama Caleb Bueno Pues va a venir detenido Por un delito De resistencia A la autoridad Vamos a requerir Un transporte Para que se lo lleven Madre mía Que pronto amanece Mirad la sombra Que barbaridad Que velocidad A coger Carrerilla El sol Madre mía Mira la sombra Joder Que velocidad No Muy currado Muy currado Muy currado Bueno Aquí llegan los compañeros Para que se lo lleven detenido Bueno Llegan O intentan llegar Más bien A ver Caleb Vente conmigo para acá Vente aquí con los compañeros Anda Caleb Caleb La policía de colmenar Viejo Vámonos Caleb Uy mira Esto es nuevo Ahora se lo llevan Cogido de brazo Antes Le seguí Y punto Qué fuerte La de cosas que han metido Me va un poco lento Creo que debería de quitar Algún plugin Pero bueno Se ve bien de FPS Parece ¿No? Pues nada A ver cuánto llevo de vídeo 17 minutillos Bueno Vamos a empezar Vamos a continuar un poquito más Hombre Vamos a parar más vehículos Todavía no se ha escapa ninguno Hostia Que he dejado hasta aquí en medio Espérate Vamos a pedir la grúa Para que se lleve el coche La grúa Creo No sé ¿La he pedido o no la he pedido? Vale Creo que no Ahora sí Ay mira Tengo aquí la opción De buscar el vehículo A ver Ala Cómo mola ¿No? O sea Si le doy a la C En busca Vale Esto lo acabo de descubrir Y puedo ver lo que lleva dentro Vale Ok Vale Pues vamos a hacer eso también Voy a registrar un vehículo ¿Vale? A ver qué encontramos ¿Este se le importaría ¿Le importaría la grúa Llevárselo? Ahora Coño Vámonos Vamos a parar otro coche Voy a registrarlo enterito De arriba a abajo A ver ese que viene por ahí Que no me fío yo Ey 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 Este 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 que venía aquí Hostia que es la grúa Hostia que he parado la grúa Va a crashear esto De una forma Flipante Hostia que he parado La grúa ¿Y ahora qué hago? Bueno Ha enganchado ya el coche Eh ¿Parará? ¿No parará? No parará Vale Ok No ha habido problema Menos mal GTA ha sabido defenderse A ver ese otro Vale Ese no ha querido parar Vamos a ver otro coche A ver este Este por aquí Que viene con dos ocupantes Bueno No A ver Este Quietecito Vale Este no me fío yo Mucho de este ¿Qué hace? Oye ¿Y ese otro coche Que está ahí parado? ¿De qué es ese coche? No me acuerdo ahora yo ¿Y ese? ¿What the fuck? Bueno Juan Tenemos aquí dos personas Un hombre y una mujer Vale Vamos a requerir la documentación Para empezar Se mueve demasiado Esta va un poquito Hostia Suspect has prior convictions O sea Está en busca Y captura O como vamos a buscarlo En el traductor de google Prior conviction Prior conviction Convicción Convicción previa Hola Voy a poner toda la frase Y terminamos antes Vale Ya lo he traducido Significa el sospecho Eso tiene condena previa Por delitos violentos No entiendo muy bien esto Si quiere decir que Si tiene una condena O sea Si debería estar en la cárcel O O no sé O No lo entiendo muy bien Pero bueno No lo voy a detener Vale Tiene Por secuestro Y por Beber Ir conduciendo bebida Vale Vamos a hacerse Vamos a comprar Los datos del vehículo Y voy a hacer que se bajen Los dos ocupantes Y lo voy a registrar El coche ¿De acuerdo? Jessica Smith Está a nombre de Jessica Smith Me pica la espalda Vale Que se bajen los dos ocupantes Por favor El compañero también A ver Caballero ¿Le importaría usted Bajarse del vehículo? Por favor Ahí estamos ¡Hala! ¿Qué coño? Échese para atrás Por favor caballero Échese para atrás Échese Que te eche Mira Dame Dame calientes Bueno Vamos a empezar por la conductora De acuerdo Le hemos requerido ya la documentación Pero se la voy a volver a requerir Por si acaso Se llama Jessica Smith O sea que el coche está a su nombre O sea que es ella La conductora Pero quiere dejar de abrir la puerta al coche Sí Mira Me voy a quitar de aquí Sígueme Anda Sígueme Vente para acá Vámonos aquí al Al atestado Al furgón de atestados Anda Vámonos para acá Para que terminamos antes Vale Caballera Estese quieta Ahí va Que le doy una hostia Vale Por su seguridad Por lo que nos han comentado Desde base Le voy a cachear Vale señora Ahí muy bien Las manos en la cabeza Y procedemos al cacheo Y vale No lleva nada fuera Lleva un Un cuchillo Pero Nada fuera de lo normal ¿Quién no lleva un condo en encima? No, en serio ¿Quién no lleva un en encima? En fin Lo demás Un smartphone Un ticket de avión Vale Normalito Vale Le voy a hacer el test de alcoholemia De acuerdo Porque iba conduciendo No va a ser que tengamos problema Vale Tenemos el de alcoholemia Y Da negativo Da negativo Vamos a ver el de droga Y Y El de droga Los resultados son Positivos En marihuana Y cocaína O sea que Señora A mí me gusta alguna rayita Bueno no se mueva de ahí Vamos a ir por el acompañante Caballero Sígame por favor Véngase por aquí Aquí con los compañeros Bien Vale caballero Déjenme su documentación Se llama Call Hudson 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 Como lo queráis llamar Tiene Permiso de armas Vale Es muy normal En Estados Unidos Bien Esto no es Es Joder Que tecla era F7 tampoco ¿Dónde estaba? Ala Joder Como estoy hoy He constipado Me estoy constipando otra vez O sea Tengo un imán Para los resfriados Te lo juro Cuestión de pez No Eh Pata Vale Le voy a cachear Caballero Las manos sobre la cabeza Vale Lleva Un fajo de heroína No Un Lleva heroína Vale Lleva heroína Y un cuchillo Bueno pues este creo Se va a venir detenido Caballero Esto no iba conduciendo Ni Ni nada Así que no le voy a hacer Ningún test Si le voy a hacer el de droga Por si Ya que lleva heroína Le voy a hacer el de droga Por Averiguar A ver Que se habrá metido Alguna rayita También seguro Ah Da positivo En cocaína Claro Lleva heroína Da positivo en heroína Y en cocaína Vale Voy a registrar el coche No se muevan de aquí De acuerdo Vamos a registrar Creo que era en la C No En la G Ahí vale Charge de vehículo Vale Vamos a registrar el coche Hostia En el coche Llevan un rifle AR15 Bueno El chaval Tenía permiso de armas Bueno Severan Ponson Metanfetamina Vale Hemos encontrado también Metanfetaminas en el coche Eh Hemos encontrado también Una porra policial Madre mía Estos Vale El coche Se lo va a llevar la grúa Y se van a venir los dos Bueno al menos El El hombre se va a venir Detenido por Posesión ilegal De drogas Y No se si es legal Llevar el arma Un pedazo de arma Un rifle de esos En el coche Pero bueno Este se viene detenido El caballero Por un Hostias No te me pongas No te me pongas Tontico Que la liamos Eh Bueno pues ya no se viene detenido Se viene muerto Madre mía Tú me ha pegado un tiro En todo el pechamen ¿Ves por qué hace falta Chaleco antibalas? Bueno Se ha resistido al arresto Vamos a pedir una ambulancia A ver si viene la ambulancia Pero desde que está en el SPFR nuevo No vienen las ambulancias Madre mía Willy Los demás podéis haber hecho algo ¿No? Que el último que salen Ha sacado una pistola Saquenla allí Bueno Eso quiere decir Que si viene la pistola O sea La ambulancia Vale Yo no me acuerdo Lo que tenía Esta Eh Le voy a volver a cachar Bueno no me acuerdo Lo que tenía Bueno llega ya El suma 1-1-2 A ver si termino Los uniformes del suma Me falta de médico Y enfermera Un enfermero Vale Este lleva un pequeño cuchillo No sé si eso está permitido Llevar un cuchillo Pero bueno Eh Hemos dicho que ha dado negativo En todo Bueno pues esta Creo que se puede Hostia El coche se ha desaparecido Joder Estamos apañados Bueno pues que se vaya Le voy a pedir un taxi Hombre No voy a pedir un taxi Hombre No sé si tengo los taxis de Madrid instalados No me acuerdo Le voy a pedir un taxi Hombre a la mujer Que se vaya Pobrecita si no Bueno aquí están los compañeros Comprobando a este Si está vivo Pues me lo llevo detenido Vale y el taxi Vale no No tengo los taxis de Madrid Bueno pues nada Vale está vivo Eh ok Caballero Se viene usted detenido Por un delito De atentado Contra la autoridad Posesión ilegal De drogas Y de Bueno la posesión de armas Era legal No para disparar a un agente Pero bueno Se viene usted detenido De acuerdo caballero Tiene derecho a guardar silencio Cualquier cosa que diga Blablabla Podrá ser usado en su contra Y Vamos a pedir un transporte De prisioneros No lo he pasado Vale aquí Vale aquí se lo llevan detenido Bueno viene una Fiat talento esta Pero bueno La Fiat talento mola mucho Me gusta mucho El único sitio Donde la he visto hasta ahora Es en Galapagar El Y el nuevo coche de la Guardia Civil Que por cierto A ver si subo también Que lo he visto por ahí también Del coche No sé si lo subió Moz Canario o quien El nuevo San León este De la Guardia Civil Que también lo he visto en Galapagar Lo tienen ya en la comisaría de aquí Y la Fiat talento esta igual Aunque la Fiat talento Es que en Galapagar no hay tráfico Es de Villalba me parece Pero lo he visto por Galapagar Bueno Se viene aquí detenido El chavalote este Tiene una pinta de Si la mirada matasen Madre mía Y bueno Nosotros vamos a finalizar El vídeo Y este Y a ti que te pasa Payaso Vamos a finalizar El vídeo Del control De la Guardia Civil Muchas gracias A todos Bueno A A Carlos Luca Por todos los vehículos Bueno este lo pagué No Cuanto pagué Creo que eran 9 pavos Lo que me costó este coche Bueno Pusimos dinero Entre varios Y a gracias a Alfonsis Por el Jeep Es que no me subo Porque suena la radio baja No me subo Porque suena la radio Bueno Lo he dicho chicos Espero que os haya gustado Suscribíos Dale like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego No se va a lo sol No se va a lo sol El próximo vídeo